Gente, en este vídeo vamos a hablar de cómo le ha ido a Laporta el primer mercado de fichajes de verano en esta segunda era como presidente del Barcelona. Hablaremos de la emotiva despedida de Ansu Fati, de cómo han quedado los dorsales en la primera plantilla tras el cierre de mercado y del nuevo fichaje de Koeman para esta temporada. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Barcelona marcada por el reciente cierre de mercado. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver el suspenso de Laporta en este mercado de fichajes. Laporta llegó al Barcelona hace unos meses tras ganar las elecciones con la difícil misión de hacer renacer de sus cenizas al conjunto azulgrana. Tras una gestión deficitaria en lo económico y en lo deportivo de José María Bartomeu y su junta directiva, Laporta aterrizaba en el Camp Nou para devolver al Barça a la élite mundial. Sin embargo, los graves problemas financieros de la entidad se lo han puesto muy complicado al nuevo presidente. El máximo mandatario barcelonista prometió e insinuó ciertas cosas durante la campaña en sus primeros meses al mando que al final no se han cumplido. El abogado y empresario era consciente que las cosas estaban mal en lo económico, pero el tiempo ha demostrado que no sabía hasta qué punto lo estaban. Por ello, el catalán ha tenido que tomar ciertas decisiones delicadas y polémicas en lo deportivo para poder empezar a solucionar todo lo referente a la economía. Sin embargo, pese a la necesidad de tomar ciertas decisiones delicadas por el bien del club, muchas de ellas han afectado y afectarán directamente al equipo para mal. Por ello, puede decirse que en lo deportivo Laporta ha suspendido en su primer mercado como presidente del Barcelona, la no renovación de Leo Messi ha sido un gran lunar, pero el regalo de Griezmann al Atlético de Madrid ha sido lo que le ha terminado por hundir. Yendo punto por punto y comenzando por lo del argentino, Laporta tiró de optimismo durante todo el verano y usó al 10 en su campaña, asegurando que solo él podía renovarle. Todo parecía hecho, pero de repente el club rompió el acuerdo que tenía con el padre de Leo Messi por no poder cumplirlo económicamente hablando. El presidente reconoció que tuvo que renunciar al atacante por la supervivencia de la entidad y el Barça se quedó sin el mejor jugador de su historia, sin su gran referente y sin su máximo goleador. Tras Messi, la siguiente misión de Laporta era dar salida a los Piani Chuntiti o Filipe Coutinho, jugadores con fichas altísimas que no contaban para la entidad. Sin embargo, el mandatario no ha podido o no ha sabido conseguir que alguno de ellos salga y todos seguirán por lo menos hasta enero. Los sueldos que les firmó Bartomeu han jugado en contra del abogado, que no ha podido superar esta losa. Por otro lado, al final ha decidido prescindir de Griezmann, a quien ha cedido dos años al Atlético. En este caso, por lo menos ha logrado que los colchoneros compren al delantero cuando acabe el préstamo y se encargue de los 20 millones que cobra durante las dos próximas campañas. No obstante, esto no quita que deportivamente la operación carezca de sentido, ya que el francés, pese a sus defectos, era probablemente el mejor atacante de la plantilla y su pérdida será más que dolorosa. Además, entre comillas, regalarle al cuadro colchonero que viene de ganar la liga es pegarse un tiro en el pie en las aspiraciones de los culés de conseguir el título. También se puede criticar la venta de Emerson Royal por 25 millones al Tottenham, restando los 9 kilos que se pagó al Betis por él hace un mes y los 5 que se llevan los sevillanos de traspaso ahora, las ganancias son solo de 11 millones. Además, el fichaje de Luz de Jong, que jugará cedido en el Camp Nou un año, es incomprensible en lo deportivo. El holandés parece que no da la talla y llega del Sevilla como descarte, algo que no habla precisamente bien del Barça. Cabe decir también que la marcha de Moriba también es consecuencia de la decisión de Laporta de no ofrecerle el sueldazo que pidieron sus agentes. No obstante, en este caso, nadie rebate al mandatario que hizo lo que tenía que hacer y sacó 16 millones por su venta, acabando contrato en 2022. Una venta necesaria por la situación que en lo deportivo no tendrá mayores consecuencias ya que Nico González, que será su relevo, tiene tantas o más condiciones que el guineano. Por tanto, chicos, esto es todo lo que ha pasado. Nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece la gestión de Laporta en este mercado de fichajes? Vamos a hablar ahora, chicos, del emotivo mensaje de despedida de Ansu Fati a Ilax Moriba. El Barça anunció a lo largo del último día de mercado de traspasos la venta del ex Moriba al Leipzig alemán, una operación en la que la entidad azulgrana recibirá 16 millones como hemos dicho anteriormente y la posibilidad de ingresar 6 más en variables, además de reservarse el 10% de la futura venta del jugador. Se trata de una operación beneficiosa para el club que se deshace de una situación totalmente insostenible, pero a quien no ha satisfecho es a su gran amigo y hermana Ansu Fati, que ha colgado un mensaje en las redes sociales para despedirse de su compañero en la Masía. Dice así Ansu Fati, hermanito, te deseo mucha suerte en tu próximo reto. Desde pequeños hemos estado juntos en la Masía y siempre has estado a mi lado, tanto en los buenos como en los malos momentos. Te echaré de menos, pero te seguiré de cerca. Ya lo sabes, disfruta de esta nueva etapa, siempre juntos. Esto, como decimos, es lo que ha publicado Ansu Fati. Sin duda alguna, la salida de Moriba deja un mal sabor de boca. Un chico de la casa que marcha por la puerta de atrás tras una lamentable postura por parte suya y de su entorno. Ha sido apartado del primer equipo, se ejercitaba con el filial, pero tampoco jugaba los partidos, por lo que la amenaza de quedarse un año exiliado en el juvenil era más que una realidad. De este modo, Ilaix pone punto y final a su carrera blaurana tras jugar 18 partidos y marcar un gol con el primer equipo para iniciar una nueva etapa lejos del Camp Nou. El tiempo dirá si la decisión ha sido la correcta. Deportivamente hablando, no parece la más acertada. Por tanto, así despide Ansu a Ilaix Moriba. Vamos ahora a hablar de los dorsales del Barça para esta temporada. Una vez definida ya la primera plantilla del Barça para la nueva temporada, tras el cierre del mercado de fichajes, el club ha comunicado este miércoles los dorsales que lucirán los futbolistas la próxima temporada. Tras las nuevas incorporaciones y los últimos cambios de la plantilla, ningún número del 1 al 24 queda libre. Las principales novedades son el 7 que lucirá Dembélé al quedar libre por parte de Griezmann y el 10 que hereda Ansu Fati de parte de Leo Messi. En cuanto a los nuevos fichajes, el de Luc de Jong de última hora ha permitido que el delantero del Sevilla vista el 17, mientras que Coutinho se queda con el 14 y Demir elige el 11 que era de Dembélé. Otras novedades son el 22 que vestirá Oscar Mingueza al no haber empezado la pretemporada con dorsal y los demás fichajes de inicio de verano como Memphis, Kun Agüero y Eric García vestirán los ya definidos 9, 19 y 24 respectivamente. Y es que aquí podéis ver los dorsales del 1 al 26 de los jugadores del primer equipo. Uno de ellos, sorprendentemente, es Yusuf Demir que llevará el número 11 y podríamos decir que es el nuevo fichaje de Koeman para esta temporada. Demir se ha convertido en un fichaje inesperado para el entrenador del Barcelona Ronald Koeman. Quien decidió inscribirlo en el primer equipo una hora antes de que se cerrara el plazo. De esta forma el futbolista austriaco, que llegó en calidad de cedido este mercado procedente del Rapid de Viena, se unió al Kun Agüero y a Oscar Mingueza en la lista de jugadores inscritos en el plantel del técnico neerlandés. No ha pasado desapercibido el joven jugador, quien llegó a la entidad culé con la intención de formarse en el filial del Barça. Sin embargo, su buen hacer en pretemporada convenció a Koeman para conseguirse un puesto en su plantilla. La confianza del dueño del banquillo barcelonista en el mediocentro de 18 años se ha visto traducida en forma de minutos, ya que en la segunda jornada de la Liga debutó en la segunda parte para disputar 28 minutos contra el Athletic. Su juego interior y buen toque de balón ilusiona al club del Camp Nou, donde se convirtió en el jugador extranjero más joven en debutar desde que lo hiciese Leo Messi en el año 2004. Por tanto chicos, estas son las últimas novedades tras el cierre del mercado de fichajes de verano. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!